El sonido de las hojas El sonido de las hojas Hoy aquí desde el Colegio Histórico del Uruguay Justo José Urquiza Vamos a estar conversando con María Inés Krimer Es conocida por sus novelas policiales Pero hoy vamos a estar conversando Sobre Papeles de Ana Una novela epistolar En donde una joven escritora De la ciudad de Paraná Viaja a Buenos Aires para comenzar su carrera Sigo en Paraná Reside en Buenos Aires Y vamos a charlar con ella sobre su obra literaria Hola María Inés Hola Valentín, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación Un placer estar acá Por acompañarnos en el sonido de las hojas Y bueno, es un gran honor para nosotros Un gusto poder contar con tu presencia Que puedas visitarnos Y poder charlar, conversar un poco Sobre tu literatura Y en este caso, en esta novela que nos convoca Que es Papeles de Ana ¿Y cómo fue que surgió un poco La idea inicial de esta novela? Esta novela tiene una larga trayectoria En principio, la parte central de la novela Que es la calle Diamante Tuve una escritura de hace algunos años Yo la había dejado Tenía la idea de una novel Donde una chica de Paraná Tiene como fantasías Con hacer su carrera literaria en Buenos Aires Muy bueno, en paralelo con mi propia historia Y había quedado ahí como en maceración Y cuando se desata la pandemia La retomo Y empiezo a jugar con la idea De incorporarle cartas O sea que los mismos personajes De ese núcleo central de la novela Comenzaran a enviarse cartas Y ahí apareció otra estructura Otra forma Me entusiasmó Y la retomé Y bueno, finalmente Tuvo una buena acogida editorial La mandé Enseguida hubo entusiasmo Y también eso generó para mí Cierto entusiasmo Como la posibilidad de darla a conocer Y bueno, aquí estamos con la novela La protagonista de esta historia Es entrerriana Es de Paraná Le toca viajar a Buenos Aires Y empezar a descubrir un mundo muy diferente Al que la rodeaba un poco En el ámbito más familiar Sí, esa era la idea fundamental Que yo la había trabajado Después de leer Winesburg, Ohio Esa novel de Sherwood Anderson En donde el personaje Deja su pueblo natal Para descubrir otra cosa Era un poco como dejar Itaca Y ese fue el núcleo de la novela Que a mí me entusiasmó Porque de alguna manera Como te decía Dialogaba con mi propia experiencia Yo también en un momento Tuve el deseo que concreté De ir a Buenos Aires E inscribirme en un taller literario O sea, fui escribiéndola Muy en paralelo Mirándome a mí misma Con algunos elementos de autoficción Y eso me resultó como muy interesante Porque me permitió a la vez Recordar Acontecimientos de los años 60 y 70 Que yo tenía un poco olvidados Y volver a pensarlos Desde la protagonista En fin, fue un armado muy entretenido La protagonista cuando viaja Llega a Buenos Aires Y se encuentra con la recepción de familiares De tíos ahí Que le dan la bienvenida Pero dentro de una colectividad O comunidad política Sí, eso me resultó muy interesante De jugar la historia particular de Ana Con la historia colectiva del momento Sí, de hecho La novela arranca Moscú De una forma como bastante inesperada Y bueno, a partir de ahí El recurso de las cartas Me resultó muy interesante Porque la carta tiene una mediación Que es diferente de la espontaneidad del diálogo O sea, hay un tiempo Entre que se emite y se recibe Se puede dar como distintas versiones De un mismo hecho Y a su vez tiene un poco Como la picardía O cierta forma de dirigirse Que me parece que al lector Les resulta muy interesante Por lo menos esas fueron las devoluciones Que yo tuve Cuando hicimos la presentación Que estuvo muy linda Con una colega que admiro Y apreció mucho Gloria Peirano Ella le escribió una carta a la protagonista Y a partir de ahí La protagonista empezó a escribirle cartas O sea, se hizo otro ritmo de cartas Que fue, en mi experiencia como narradora Muy interesante Y en esa comunidad Que es la comunidad del Partido Comunista De esos años Con toda la proscripción El macartismo Un poco la persecución que había De muchas reuniones secretas De viajes al extranjero Con esto que comentaba De Moscú A su vez La protagonista empieza a Intentar O empieza a aprender A tener otra visión del mundo Que la rodea Que no era esa visión Tal vez Que traía un poco ingenua ¿No es cierto? De su lugar de origen De su lugar de origen Y empieza a relacionarse A gestar nuevas amistades Nuevas relaciones Nuevos vínculos Sí, la protagonista Sí, la protagonista Como su familia Pertenecía a la dirigencia Del Partido Comunista En esa época Logra ser admitida En un taller literario Que iban solo hombres Por eso también Es como muy interesante La idea del patriarcado Que trabaja la novela En esa etapa De la historia argentina Y narra en una carta Las dificultades que tuvo Que tenía O sea, miedo de hablar Miedo de pararse Miedo de moverse Y ahí yo Tomé como modelo Un taller literario Que existió Donde fueron después Figuras como muy importantes De la literatura argentina Como Jorge Asís Freidenberg Estoy pensando algunos El taller de José Murillo Y porque también Creo que la literatura argentina Tuvo todo un periodo De patriarcado muy importante Hubo autoras Que recién hace muy pocos años Se están revalorizando Incluso autoras No sé, estoy pensando Por ejemplo En Sara Gallardo Que tenía como todas Las posibilidades Por una cuestión de clase Por una cuestión de pertenencia Por una cuestión de dinero Por qué no decirlo De ser reconocida Y aún así Tuvieron que pasar Como muchos años Después que ella Empieza a producir Para que tuviera El lugar que corresponde Dentro de la literatura argentina Las devoluciones Le pasaban a ella Y también A otras mujeres Que escribieron en ese momento Eran muy duras Incluso hasta ese punto De escribís bien Para ser mujer Digo Aparecen Apreciaciones Que eran descalificativas Que tenían un poco La función De no dejar pasar Lo que hoy en día Se habla del techo de cristal ¿No es cierto? Llegaban muy pocas A escribir O a poder publicar O a mantenerse En la función de escritora Sí Justamente en esta novela Tomó el caso De Fina Wachaber Que realmente Es una escritora Extraordinaria Todavía No muy Posiblemente Sí reconocida En los ámbitos académicos Pero no tiene La masividad O la popularidad Que yo creo Va a llegar a tener En algún momento Tiene una novela Extraordinaria Que se llama La casa modesa Y justamente Cuando ella presenta Su novela Personajes Muy importantes Del partido Le hacen esta devolución Bastante bien Considerando Que lo escribió Una mujer Y bueno Me gusta jugar Con todo eso Porque Un poco Por mis propios Recuerdos De la época Yo era muy jovencita En el momento Pero lo que yo percibí En el ambiente literario Era que Digamos Los padres literarios Eran todos hombres Sí No había No tenías Muchas referencias Muchas referentes Mujeres En ese momento No tenía referentes Mujeres Que me gustaran Lógicamente Que yo leía Las que en ese momento Eran como muy populares En los 60 Estoy pensando Yo era muy jovencita Me acuerdo que leía A Martha Lynch A Silvina Bullrich Pero no eran Como tonos Narrativos En el que yo me sintiera Identificada Aunque son En especial Pero Martha Lynch Está siendo ahora Reconocida Porque pienso Que más allá De sus posiciones Políticas Creo que es Una gran narradora Marínez Y la protagonista De tu novela Empieza a escribir cartas Se va comunicando Con su familia Aquí en Entre Ríos Y discute ¿No es cierto? Tiene discusiones Ahí Tratando un poco De tomar independencia Autonomía De empoderarse Respecto también A las posiciones De sus padres ¿No es cierto? De su mamá De su papá Sí Para Trabajar el recurso De las cartas Recuerdo que En ese momento Yo estaba leyendo O releyendo A Natalia Ginzburg Que tiene un libro De cartas Extraordinario Que se llama La ciudad de la casa Y cuando yo volví Sobre ese libro Dije Ah acá Quiero escribir cartas De hecho Bueno Porque en algún momento De mi vida También escribí cartas Y Bueno Y me resultaba Muy interesante Lo que hace Natalia Ginzburg En ese libro Porque ella mezcla Realidad con ficción O sea Trabaja con total libertad ¿Qué es lo que yo hice En este libro? Porque algunas cosas Las tomo de mi propia experiencia Y otras cosas Son ficcionalizadas Y otras inventadas Entonces Ella se permite Ese juego Que no No lo tiene En sus otros libros Por ejemplo El Léxico Familiar Que es una novela Extraordinaria Es prácticamente Literal De su experiencia Personal En cambio En la ciudad De la casa Hace más juego Bueno Después recuerdo Que estaba leyendo Bastante Puig Que también trabaja El recurso De las cartas De una manera Como muy eficaz Y bueno Tenemos también En respiración artificial Ya que estamos En los pagos Entre rianos Para retomar El tema De la carta Me parece Que es Una estrategia Literaria Muy rica Y que todavía Puede ser Muy explotada Y muy transitada Mientras que van Y vienen Esas cartas Va conociendo Bueno Va evolucionando El personaje Porque va creciendo En edad Va creciendo Literariamente Va creciendo También sobre sus ideas Sobre su Su forma De ver el mundo ¿Cómo fue un poco Esta cuestión De adentrarse En el microclima Político Del Partido Comunista Y del comunismo En esos años Posterior a la revolución Cubana Donde La protagonista Emprende este viaje A Moscú Donde se hace Muy amiga Justamente De una chica De Cuba ¿Cómo fue un poco Que construiste Esa parte De la historia Y qué cosas Te inspiraron También De lo político Algunos datos Los escuché De relaciones Familiares Investigué Un poco Leí bastante Sobre la época Estaba como Muy entusiasmada Con tomar El material En especial De los años 60 La revolución Cubana El Che Incluso Bueno Los talleres literarios De los 60 Onganía O sea Me parece Que un periodo Que todavía No estaba Como muy Trabajado En la literatura Y después La novela Da un salto Hacia los 80 Bueno Sin ánimo De spoilear Porque no estamos Contando lo que pasa La historia en sí Porque ahí Si me interesaba Un poco No detenerme En los 70 Porque me parecía Que la elipsis Que así Era bastante Como significativa La información Que tenemos De los lamentables 70 Ya la tiene el lector Entonces Pego un salto Narrativo Y Ubico a los personajes En los 80 Y en los 80 También me permito El mismo juego Que hice En la década De los 60 De trabajar Con nombres propios Como en el caso De Pino Solanas O El cine De Pino Y Digamos Otras pautas O elementos culturales Que se dieron En la época Nombrás también Algunos intelectuales Autores De la izquierda Argentina De ese momento Abelardo Ramos Por ejemplo Aparecen ahí Algunos personajes Aparecen Sí, sí Trabajé bastante Con nombres propios Sí, sí Porque ya te digo Estaba como muy entusiasmada Y me sentía como muy cómoda Recordando Mi propia experiencia La idea Que yo tenía De la época Los nombres Que me eran familiares En esa época Y un poco Bueno Después chequeando La documentación A ver si la memoria No me fallaba Y en tu caso En tu recorrido personal Sobre todo Sobre todo Son muy reconocidas Por tus novelas policiales Podemos decir Por el género policial Pero en este caso Es una novela Que no se trata Justamente El género policial ¿Cómo fue un poco La idea De escribir Bajo otro registro O otro tipo De género? Bueno Esta novela En cuanto a la cronología De mi producción Surgió después De una trilogía Policiales Y se ve que ya estaba Un poco Como saturada Porque estaba Consciente o inconscientemente Buscando Otro registro Pero No creo que haya Una gran diferencia Entre lo que yo Pienso Del género negro Del género policial Y de los géneros En general Siempre estoy como más Parada En un tono Narrativo Y creo que mi tono De narrar No difiere mucho De género A otro Y de hecho También Yo lo veo como un juego De pasar De un registro A otro Pero la verdad Que a veces Cuando me vuelvo a leer Cosa que no hago Demasiado a menudo Porque siempre digo Que hay que leer Buena literatura No noto Una gran diferencia Porque creo que El tono narrativo Tiene que ver Con la visión Del mundo Y la visión Del mundo Que uno tiene No difiere mucho De Aunque intente Distintos géneros La mirada Se mantiene Yo escuchaba A veces A Claudia Piñero Que ella escribe Mucha novela policial Y ella Mencionaba Que ella no escribía Novelas policiales Que era un poco Que le surgía Le iba surgiendo La forma de narrar Más allá de que sean Novelas policiales Pero hablaba de que En realidad Todas las novelas En cierta forma Son novelas policiales En el sentido De que De que uno va descubriendo A medida que va avanzando La historia Va descubriendo Lo que le va ocurriendo A los personajes Hay algún misterio O cosas por ir Descubriendo A lo largo Que uno va Leyendo y avanzando Con la novela Claro Uno es lector De policiales O sea Va viendo Las señales Que va dejando El narrador En la historia Y sí También Uno por ejemplo Puede leer a Faulkner Como un policial De hecho Santuario Creo que es lo es Un gran policial También se puede leer Absalón Absalón Hay muchas novelas Que admiten La lectura De género Y como bien decís Creo que La literatura Toma mucho Del género negro En ir dosificando Los temas Planteando Enigmas Desvíos Bueno Para llegar O no Un final Que puede ser Abierto o cerrado Generalmente En el género policial Es como un poco Más estricto En cuanto a sus reglas Y exige Finales más cerrados Cosa que Otros géneros No Se permiten Otro tipo de juegos Sí me espolear La historia Pero bueno Un poco En ese salto Histórico Que se da De los años 60 A los 80 La protagonista Va adquiriendo Una conciencia Feminista Se va empoderando Va tomando Muchas herramientas Políticas Y podemos decir Que En esa evolución Que va teniendo Se asume Feminista En cierta forma Sí Bueno En los 60 Comenzó a funcionar La UMA Que era la Unión De Mujeres Argentinas O sea Los primeros Feminismos Orgánicos Que existieron En el país Y Me resultó Interesante Recordarlos Porque bueno La escritura De las cartas Que constituyen Digamos El cuerpo importante De la novela Estuvieron Muy cruzadas Por toda La ola verde O sea Empezando En los 3 4 últimos años O sea La militancia Feminista La El ir a la calle Con colegas Eso Nos generó A todas Un gran entusiasmo Y creo que Si en algún momento Cuando se lee Toda la literatura Que se ha producido 4 o 5 años Esta parte Que hay mucha literatura Escrita por mujeres Creo que se nota Ese ímpetu Y esas ganas Y bueno También Acá en la provincia Bueno Estábamos charlando Hace un rato Del caso De la obra De Salva Almada Pero bueno También está la obra De Gaby Cabezón Cámara Aparte De las de Claudia De quien fui compañera En el taller De Sacomano Y de bueno Muchas grandes Otras narradoras Estoy pensando En Ángela Pradeli En fin Esa experiencia Del taller Con Sacomano Fue excelente Para todos Los que tuvimos La suerte De poder atravesarlo Y estuviste participando Del Festival De Novela Negra En España Si Estuve en julio Porque fui finalista Con mi última novela Fin de temporada Es si es un festival Extraordinario La verdad Que es Para mí Yo ya es Creo que es La tercera vez Que me invitan Y es una gran fiesta Si los españoles Saben hacer fiestas Muy bien Y uno disfruta Y uno disfruta mucho Del intercambio Con colegas De todo lo que se genera Pero aparte De la popularidad Que tiene el género El género negro En España Es muy De mucho goce Realmente De mucho goce ¿Qué nos podés contar? Sin espolear la historia Pero ¿Qué nos podés adelantar De tu más reciente novela De tu última novela? Bueno Mi última novela Es la tercera parte De un personaje Que se llama Marcia Meyer Es una periodista En la primera parte O sea En el primer libro Hay una Un despliegue Del tema De los agrotóxicos O sea Investiga Una desaparición En un campo En un contexto De utilización De agrotóxicos La segunda parte Es un accidente En el mundo sindical Se llama Cupo Y la tercera Fin de temporada La periodista Que Digamos Como muchos periodistas Actualmente Va saltando De trabajo En trabajo Es enviada A cubrir Una temporada En Punta del Este Una temporada De verano Y entonces Se ve envuelta También En crímenes Y desapariciones Claro Y hacer notas De color Entre comillas Exactamente Ella va a cubrir Una temporada Para la revista Lola Y bueno Como pasa en todo Policial Y lo vemos En todas las series De Netflix Hay un Un crimen O alguna escena Así como Atrapante En el inicio Y después Se desarrolla La trama Bueno Y en lo que Respecta a literatura Entrarriana Autores Entrarrianos ¿Qué obras ¿Qué obras Te han conmovido Marín ¿Qué lecturas Por ahí Podés recomendar Al público Que nos está viendo Que te guste leer Me gusta mucho Selva Almada La admiro Me parece que es Una gran narradora De hecho Bueno Estuve trabajando En un taller Sobre su primera novela El viento que arrasa También bueno Chicas muertas Con ella Estuvimos en En el impenetrable Bueno También me gusta mucho Ricardo Romero Lega Con quien También tenemos Una excelente relación Me parece que La narrativa Entrarriana Es muy rica Yo tuve la oportunidad De ser jurado De concurso De cuentos Entre orillas Exactamente Y quedé como Asombrada De La cantidad De buenos cuentos Fue muy difícil En ese momento Estábamos Con Ricardo Romero Y Mauricio Coche Y me acuerdo Que hubo Como una gran discusión Porque había Cuentistas excelentes Bueno Tenemos una tradición De grandes narradores En Entre Ríos Y lo recordaba Justamente Cuando surgió Esta invitación Y esta posibilidad De venir para acá Que riqueza Narrativa Ahí en la provincia En el concurso Entre orillas Se ve organizado Conjuntamente Entre la Municipalidad De Concepción del Uruguay Y la Municipalidad de Paraná Claro Y bueno Les contamos también Con los televidentes Mauricio Coche También participa De esta Tercer temporada Del sonido de las hojas Así que también Es un gusto Contar con vos Marínez Y De esto Que te tocó evaluar ¿No cierto? De todas estas obras ¿Con qué historias Te encontraste? Exactamente Las historias No recuerdo Pero sí Que las localizaciones Estaban definidas Acá en la provincia La presencia del río Era muy importante Siempre Pero sí Lo que recuerdo Es que Los tonos narrativos Eran excelentes Eran como tonos Muy maduros Muy trabajados Y después Bueno Cuando me llegó El texto impreso Y pude leer Como de corrido Los cuentos Que resultaron Ganadores Creo que Fue un excelente trabajo Y un No sé Como una Yo apoyo mucho Ese tipo de oportunidades Porque A veces No es fácil Dar a conocer Lo que uno hace Entonces Ese tipo de iniciativas Siempre me parece Que son muy Como muy importantes Bueno Mayrinés Muchas gracias Por habernos Acompañado En el sonido de las hojas Y vamos a estar Siguiendo de cerca Tu carrera literaria Y bueno Y compartiendo Tus obras No Gracias por la invitación Para mí Es un placer Venir acá Y siempre es un placer Venir a A mi provincia Les quería compartir Un fragmento De la novela Papeles de Ana De María Inés Krimer Publicado por Editorial Obloska Y que dice así Los placares Son tan grandes Como la pieza De servicio En la cocina Hay dos heladeras Una es para la familia Y en la otra Se guarda la comida De las chiqués Hay una Horterizer Importada De Estados Unidos Que es como Una licuadora Orquesta Hace jugos Pan rallado Pela arvejas Rebana papas Y hace mayonesa No sé para qué La tía Sara Necesita dos empleadas Si la máquina Hace todo Pero lo mejor Es la biblioteca Paso muchas horas Ahí adentro Como lo hacía En la de Paraná ¿Se acuerdan? Esa que tenía Un busto De Florentino A Meguino En la entrada Solo que acá No hay olor a humedad Me instalo En un sillón de pana Color bordeaux Leo todo lo que se me antoja Hay estantes de roble Con libros que van Del techo al piso Una máquina De escribir Casi sin uso En el estudio jurídico Las cambiaron a todas El sector del tío Tiene los tres tomos Del Capital Y las obras Escogidas de Lenin Pero hay un mueble Más chico En donde están Los de la tía Ahí encontré Un cuarto propio De Virginia Wolf Copié un párrafo En el cuaderno Rivadavia Donde ella anticipaba Las dificultades Que tendrá una escritora Si se casa Y además De Papeles de Ana De María Inés Krimer Les queremos recomendar Otras dos lecturas La primera es La novela Breve Nubel De Carolina Buñón Escritora entrerriana Radicada en la ciudad De Mar del Plata Que se llama Las primas de Villahuay Y que fue Publicado por la editorial Cepes Ediciones Y el otro libro También una novela El ocaso y el amenacer De Alberto Bernardo Paguali Que fue Reeditada y recuperada Por la editorial De Golewechu Oye Eden Con un trabajo Que incluye un prólogo De Daniela Churrari Muchas gracias Por acompañarnos Y esperemos Que les haya gustado Este episodio De Daniela Churrari ¡Gracias!